El viejo río Rumpo a la cosecha, cosechero yo seré Y entre copo blanco mi esperanza cantaré Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón La tierra del Chaco que brachera y montarás Prenderá mi sangre con un rojo sapucay Y será en el surco mi sombrero bajo el sol, faro de luz De corrientes vengo yo, barranqueras ya se ven Y en la costa un acordeón y mientras más un entocha va de Rumpo a la cosecha, cosechero yo seré Y entre copo blanco mi esperanza cantaré Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón La tierra del Chaco que brachera y montarás Prenderá mi sangre con un rojo sapucay Y será en el surco mi sombrero bajo el sol, faro de luz Algodón que se va, que se va, que se va Plata blanda, mercada de luna y sudor Un ranchito borracho de sueño y amor quiero yo Algodón que se va, que se va, que se va, que se va Plata blanda, mercada de luna y sudor Un ranchito borracho de sueño y amor quiero yo Quiero yo, quiero yo Quiero yo, quiero yo